¡Familia! Un anticipo del cielo Buenas tardes everybody El elenco de Domingo Familiar ya está listo para llevar puro entretenimiento A toda la familia dominicana y gran parte del mundo Así que recibamos a nuestros anfitriones Con ustedes el padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz Bienvenidos sean todos ustedes Terminó el COVID Ajá Esa es una cosa que yo me sueño No es con la boca que termina Son sueños, sueños A ver si nosotros volvemos a la normalidad Y ya con Dios por delante salimos a camino Así que aprovechamos para saludar a Yamile Que está allá Démele cámara a esa niña ¡Ah! ¡Yamile! ¡No! ¡No! Ahora sí ¡Yami! ¡Mire ahí! ¡Yami! ¡Ey! ¡Eso! Así mismo ¡Yami! Bueno Así aunque sea Y aprovechamos también para saludar a Ramona Que está hoy acabando conmigo ¡No! Ramona hoy señores ¡Rápido! ¡Rápido! Ramona hace... ¡Acabado conmigo! Ramona tú tienes esa costumbre siempre Da el frente oíste Sí, eso es así Pero varón Miren señores De verdad que... ¡Ay Dios mío! No está fácil la cosa Pero... Con esta oportunidad De todo lo que... Las batallas que hemos librado realmente con este COVID Con esta apertura Porque es una... Ya... Señores... Pero atención Podemos pensar De que no hay COVID Pero miren No Trate usted de mantenerse ¡Usted! Trate usted de mantenerse como el primer día Como aquel confinamiento donde estábamos todos asfixiándonos y todo Porque miren lo que viene No lo podemos imaginar realmente Porque este es un país muy indisciplinado Lamentablemente tengo que decirlo Porque la responsabilidad social en este país es cero casi Sí Entonces... Eso es muy importante porque si la gente dice Bueno ya Yo comencé diciendo ¡Se acabó el COVID! ¡No! No se ha acabado el COVID De modo que si la gente no toma medidas No va a venir el chapulín colorado No va a venir el presidente, la vicepresidenta No van a venir los médicos Por más que nosotros insistamos No, no No, no vamos a venir a auxiliarlos Si usted no se auxilia Si usted no pone régimen en lo suyo Si usted cree que se va a morir Si no bebe Si no está fumando Si no está con ese acercamiento Porque el gran problema es ese Ahora que se puede hasta la cuchumil de la noche Ya usted va a ver Hasta la una Ya usted va a ver Entonces ¡Ah no! Que eso no es verdad Entonces quiero volver a decir Fíjense lo que pasó con esa youtuber de Colombia Y el otro O sea, al final perdieron la vida ¿Por qué no creyeron? Le pasó también Creo que Boris Yeltsin El de Inglaterra O sea, señores Hay que poner atención Hay que poner atención Porque podemos abrir Pero si hay Vamos a convivir con el virus Claro Pero vamos a entender Que hay problemas No, que hay que cuidarse Y que hay que poner Y sabe una cosa Miralda Tú que te gusta mucho comprar pica pollo Mira, yo no como pica pollo Dame el favor Tú y Ramona Espero que eso está en los videos Sí, exactamente Mira lo que yo le voy a decir Como usted Y se lo digo a los que tienen ese tipo de negocio Si usted va a un lugar a comprar comida Y usted ve que tiene la mascarilla aquí Váyase No le compre nada Porque en los reportajes que tiene de Japón Que hace tiempo que usa mascarilla China Hace tiempo que usa mascarilla sin COVID Es que si usted está vendiendo alimentos Y hablando y cherchando con el que está al lado Manjando un mofongo Y hablando y riéndose Y cantando Salpicando la comida Señores, por Dios, no Entonces usted hace así No, ya no me lo de Y se va ¿Por qué? Porque la mascarilla vino para quedarse Y no para quedarse El que está vendiendo jugo A mí me parece que los chinos Querían que el mundo le acompañara El que está vendiendo comida En esa travesía El que está Debe ponerse su mascarilla Por eso crearon Y si usted va Y no tiene mascarilla Y usted no ve Lo primero que usted tiene que ver No los pollos El arrocito Ni el hambre que tiene Ni el hambre que tiene Vea primero Las medidas de higiene No es así Váyase No compre ahí Y si no encuentra Como pasa De vez en cuando Compre una galletita O váyase a su casa Y consiga Y resuelva Porque mire Y debería ser eso Los dueños Que ese sea su atractivo ¿Verdad? Que aquí están Las medidas de seguridad Hay lugares donde dicen No se acepta gente Sin mascarilla Y el que está vendiendo No tiene mascarilla O sea que Es una cuestión Que hay que tenerla Fui a una tienda A una plaza Y ya está todo preparado Empacado ¿Verdad? Muy bien Para que usted tome Y se vaya Son dos supermercados Grandes El Olé Que está en eso Muy bien preparado También la sirena Está muy bien preparado Usted va Todo higiénico Así que no tiene Una gente ahí Hablando y cherchando Y sirviéndole ¿Quiere con con? Y echando Y te lo salseo ¿Eh? Y entonces Yo creo que es una medida De modo Que con el COVID Y con todos los demás Va a primar Que usted Se cuide Y no crea Que es mentira Lo que está pasando En la noticia Y le aconsejo también Que vean las noticias Porque hay gente Que no ve noticias Y que para no tener problemas Pero cheque Que Israel Tiene rebrote Y es el país Que está más vacunado Cheque lo que pasó En Chile Que le pasó Eso también En todos los lugares Que la delta Que lo otro Ya Nosotros tenemos Que tomar Las medidas de lugar Porque al final Si usted se enferma Usted es el que va a tener Las situaciones No y como está La salud en este país Que de un millón Para allá Para usted salvarse Vamos a esperar Que de verdad La población Pueda dinamizar La economía Con la prudencia Necesaria Sobre todo Cuidándose Que las familias Hagan su paquete Y su protocolo Para que Cada uno De sus miembros Puedan preservarse Y lo que Sean un poquito Más sueltos O imprudentes Entonces ustedes Lo someten Porque Tienen familia Tienen más personas A veces la gente Dice No a mi no me va a dar El COVID Pero no se No hacen la conciencia De que en toda la familia Hay una gente vulnerable Que si usted Le lleva el COVID Cariño Saludo a cariño Donde quiera que se encuentre Y a Gabriel Y a Gabriel Y a Gabriel Y todo eso Que tienen Señores Dice el doctor Tallá Usted En algún momento Se va a encontrar Con el virus Bueno yo no No es si se va a encontrar Yo no lo ando buscando No El dice claramente Como está en todas partes En algún momento Usted se va a encontrar Con el virus Que es lo que Se le está pidiendo Que usted esté preparado Exacto Para cuando usted Se encuentre con el virus Pero de que se va a encontrar Se va a encontrar Que lo encuentre Con una mascarilla Así es Eres digno Señor Poderoso Dios Tu poder Se manifiesta Sobre mí Reinas En mi corazón Eres santo A ti rindo Y honor Soberano Exaltado Hijo de Dios Eres santo Eres santo Eres santo Oh Dios Oh Dios Mis rodillas Doblaré Ante ti Mi único Rey Padre Eres digno Señor Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Tu poder Se manifiesta Sobre mí, oh sobre mí, reinas en mi corazón A ti rindo hoy honor, soberano, exaltado Hijo de Dios, eres santo, eres santo Hoy me postraré y adoraré tu santo nombre Eres santo, eres santo, oh Dios Mis rodillas obraré ante ti, mi único Rey Eres santo, eres santo, oh Dios Hoy me postraré y adoraré tu santo nombre Eres santo, oh Dios Eres santo, oh Dios Eres santo, oh Dios Eres santo, oh Dios Mis rodillas doblaré ante ti, mi único Rey Mi único Rey Oh Ay Dios Ve, yo sé, yo estoy consciente De que usted a través de la peca en el mar Es que usted se llama el sustento de sus hijos Yo lo sé, pero piense un poquito en el planeta Piensa un poquito en el maíz Y piense un poquito en el daño que usted le puede hacer a la gente Usted sabe que esos peces están en veda Pues no peques ese pejetoro Que usted sabe que eso hace daño No sea maluco usted Y entonces, yo que yo no entiendo Explícame Sigue conectado con nosotros en las redes sociales Con el hashtag Domingo Familiar RD En lo que vamos a comerciales No te muevas